Música Que vamos viendo las monturas De aquí de los señores de las Nueve Suertes Ellos vienen de Dallas, Texas Música 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 Cual van a querer amigos Decídanse, háblenle aquí a los amigos De las Nueve Suertes Dicen que les hacen envíos Música 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 Marcelino Pérez está Marquez de Sardin, que es un rojo En turno, que es un rojo En turno Felipe Fierro Esto parece que si En turno Fernando Puebla En turno Vicente Higarada En turno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.